Desde pequeño, el pueblo es un pueblo muy grande, en Almadena, y allí salí a jugar con mi vecino, siempre con un vecino que tengo allí. Siempre íbamos a su casa y venía la mía, con otro vecino igual. Bajábamos a la plaza del pueblo, íbamos mucho al parque, a la plaza, lo típico, jugar el fútbol todo el día, con la pelota, bajar al campo del equipo de mi pueblo, a ver partidos y los descansos, meterte ahí a ver si puedes jugar un ratito al balón, aprovechar las porterías siempre, lo que nos gusta de chicos, siempre es jugar al fútbol, sea donde sea y como sea. Bueno, yo empecé siendo jugador y llegó un momento en que, no sé, vi a mi hermano con los guantes puestos, también, no sé, me sentí un poco identificado con él, lo probé un día, y entrenando, que además mi entrenador, uno que se llamaba Vera, me dijo una vez, tú acabarás siendo portero aquí. Yo le dije, no, es que a mí me gusta ser delantero. Y me dijo, bueno, tú tranquilo, tiempo a tiempo, un día lo probé, me gustó tal, pero yo quería seguir siendo jugador, y me dice, Amado, tranquilo, que todos los grandes porteros empezaron siendo jugadores. Y esa frase me marcó mucho. Y a partir de ahí, poco a poco, me fui metiendo a la portería y ahí acabé. Pues me acuerdo yo que fue, fue cosa de un día, la verdad, fue cosa de un partido que yo era cadete primer año, 14 años, y jugaba contra, jugaba con el juvenil de mi pueblo, del Benamiel, contra la selección malagueña cadete. Y me acuerdo yo que jugué la segunda parte, no encajé ningún gol, jugué muy bien, tal, y en el transcurso del partido, había unos jugadores, bueno, un entrenador de la cantera del Betis, que casualmente estaba sentado con mi abuelo, y le estaba diciendo, hostia, qué pena el portero ese ya que sea juvenil, porque se le ven tallos, se le ven buenas cosas, tal. Y mi abuelo le dijo, claro, mi abuelo le dijo, pero que es juvenil, si el chaval es cadete primer año, tiene 14 años todavía. Y entonces él se asombró, porque tenía mucha talla, y lo estaba haciendo bien, y pidió contacto a mi padre, y hablando con él, pues le dijo que fuera allí tres días a probar, tal, y allí sí fue, fui allí tres días a probar, y la semana siguiente firmé. Y hasta hace año y medio que estuvo allí. Bueno, que hayan debutado unos cuantos, como por ejemplo, Julio Gracia, el año pasado debutó, con Junior Firpo, que además de mi pueblo también, lo conozco desde hace ya muchos años, y también en algún partido que se hubiera llevado en Juvenil, pues jugué con él, con Pedro López, he entrenado mucho, también con José Carlos, que está ahora mismo en el Lugo, Francis, que está ahora mismo en el primer equipo, y si nos ponemos así, pues todos los que hayan, todos los que estén en el primer equipo, casi todos, jugadores como Joaquín, jugadores como Rubén Castro, jugadores como Antonio Alán, jugadores como esos, pues he entrenado mucho con ellos. Bueno, son, depende de quién, pero yo he entrenado mucho con ellos, tengo buena relación así, amistosa de entrenar con ellos. Joaquín, por ejemplo, tal como lo ve las redes sociales, tan cachondo, tanta tontería, es así, en la realidad es así. Me acuerdo yo una vez que estábamos en el gimnasio, entrenábamos a veces en el gimnasio del primer equipo, y de fondo se escuchaba una voz ahí, cantando flamenco, pero pegando las voces de loco a las ocho de la mañana, y nos venía el preparador físico del primer equipo, y nos decía, yo no sé qué le dan a este tío por las mañanas, Joaquín, que es que está todos los días como loco en el vestuario, siempre con el cachondeo, entrenando igual, todo el mundo se tía con él. O por ejemplo, Rubén Castro, me acuerdo yo que era muy tímido, bueno, no tímido, sino que callado, va a su bola. Luego hay jugadores que con nosotros, con los que éramos jóvenes, siempre nos daban botas, era gente muy cercana con nosotros, nos apoyaba, y claro, depende de cada uno, había otro que iba un poquito más de prepotente, pero al final muy buena relación, siempre te acogen bien ahí. Campeón de Andalucía con el Betis, porque había dos grupos en nuestra liga, que era la primera división andaluza, y había dos grupos, uno de la parte oriental y otro de la parte occidental de Andalucía, y luego los primeros iban al campeonato Andalucía de cada liga, y nosotros quedamos primero, y las semifinales le ganamos a un partido, le ganamos las semifinales al Porto Malagueño, un penalti, que ese partido jugó mi compañero, y la final la jugué yo contra el Cádiz, que eliminó al Málaga, le ganamos 2-1, y la verdad que fue un día de bastante felicidad para nosotros. Bueno, el campeonato de España era la Copa Coca-Cola, que era una especie de campeonato de España, y fui por la selección andaluza, que fuimos algunos de mi equipo, y pasamos una fase de grupo, eliminamos a selecciones fuertes como eran Baleares y Cataluña, pero después la final, por ejemplo, nos eliminó el País Vasco 1-0, pero fuimos sus campeones, y una experiencia muy guay allí en La Roza. Pues estaba yo en ese momento en el palo, estaba yo allí, había un grupo muy bueno, estaba muy contento allí, y me acuerdo yo que me contaron que se había lesionado aquí un portero, Héctor Pizana, y necesitaba un portero, si era su 23 mejor, necesitaban ya, y ya me conocían de alguna referencia, y mandaron vídeos a Yaguihuelo de mí y tal, buscaron referencia en el Betis, le dieron referencias buenas mías, y entonces ellos pues contactaron conmigo y me ofrecieron ir para acá, y yo pues no lo dudé, porque era segunda vez, y a mi edad segunda vez, pues sabía que iba a crecer mucho, mucho más gente cerca. Pues la verdad que tenía muchas ganas, y me sentía muy seguro, después me ocurrió que entré a ese estadio, y era la primera vez que jugaba así en un estadio guay, y por un momento me sentía un poco no intimidado ni nervioso, pero sí como tenso, tenso como diciendo, tengo ganas aquí de hacerlo tan 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 bien, que estaba tan 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 tenso, que empecé al final nervioso, pero al final, con el transcurso del partido, acabé cogiendo confianza, y muy contento al final. Pues sobre todo en tema de, yo creo que, veteranía un poco, o sea, me di cuenta también de lo profesional que es la segunda vez, de los futbolistas contra los que te enfrentas, y coge ese, esa picardía, ese, esa, ¿cómo lo explico? Ese como, ese ápice de veteranía que necesitas para jugar al fútbol, y también obviamente, pues he mejorado muchas cosas tácticas y técnicas, como por ejemplo el juego de pie, me veo mucho mejor, es un equipo que le gusta jugar, y en ese sentido he mejorado mucho, y al final en todo, me veo mucho más profesional en ese sentido. Hombre, yo espero siempre que sea bueno, siempre espero que sea, pues, llegar a lo más alto, y si Dios quiere hacer un año bueno, intentar salir a un sitio, a un sitio interesante, pero siempre, mi intención va a ser siempre la de llegar a la élite.